cálculo, esto nos tendría, como es un mínimo, acá sí el signo tiene que ser adecuado, esto tendría que ser menor que cero, a diferencia del diferencial y a diferencia del gessiano. Bueno, en este caso es un mínimo, el diferencial de segundo orden nos debería dar el diferencial de segundo orden, no sé si es cansancio, el diferencial de segundo orden nos estaría dando, en este caso tendría que ser este. Para que esté de acuerdo con un mínimo, que es lo que está indicando el enunciado, nos debería haber dado positivo, para que sea un mínimo, sin embargo nos está dando un negativo. Acá, para que sea un mínimo, nos debería dar negativo. Hagan ustedes la prueba esta de realizar esta operación, a ver si da un valor negativo, no lo hagan ahora, para poder avanzar mínimo con un par de ejercicios más, sin entrar al tema este de la comprobación y dejarlo, sobre todo, no sé, a la mañana. O, están explicados en algunos casos, en los archivos de YouTube, en los videos de YouTube. Así que, vamos a ver otro ejercicio. Bueno, esto después ustedes lo calculan, a ver si es que da negativo, a ver si esto nos coincide. Acá puedo estar cometiendo, sin lugar a duda, algún error, quizás en el cálculo de las derivadas, no sé. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Recuerdo que les pediría que a esta clase, si es que la están grabando, si me pueden, cuando ustedes lo subieran al Drive, pero si me la pueden pasar, yo para poder repasar todos los pasos que estoy siguiendo, o si alguno de ustedes detecta algún error, bueno, que me lo haga saber a través del mail. ¿Sí? A ver, profe, yo la estoy grabando, así que, en el mail que le pasé, vuelve a entrar ese link y va a estar ahí la clase. ¿Vos me lo podés pasar? Ya se lo mandé, o usted vuelve a entrar al mail que le mandé otra vez, y de ahí ya se le va a actualizar. Ah, porque eso se actualiza automáticamente. ¿Cómo es tu nombre? Ivo Piñal. Ah, vos sos Piñal. Perfecto. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, este es un ejercicio... Bueno, está el de mínima distancia al origen de coordenadas, que por ahí podemos... Este, no sé si es el tercero, el cuarto que hacemos, no sé. Acá pide determinar la mínima distancia al origen de coordenada de la función de la curva, X al cuadrado, más 8XY, más 7Y al cuadrado, igual a 225. Puede estar este ejercicio en YouTube. El origen de coordenada sería el punto 00. Pero bueno, este ejercicio también es bastante... Uno no puede flexibilizar y decir la distancia a un punto que no sea el 00, que sea otro punto. Esto, si ustedes se fijan, acá tenemos nosotros una función. Esta sería una función H de X y igual a 0. O sea, que está en su formato implícito. Y es una función en R2. Pero también nosotros acá podríamos haber puesto una variante en Z. De hecho, en las clases de YouTube hay una variante en Z. Pero nosotros acá tenemos, no sé, supongamos que la función es esta. Y X. Nosotros acá no podríamos explicitar Y en función... No podemos hacer esto. Y en función de X. Sí podríamos hacer X en función de Y. Y en función de X no, porque acá tengo Y lineal e Y al cuadrado. Puedo sacar factor común, pero ¿cómo hago para despejar Y en función de X? Sí. Ah, no, y tampoco podría despejar X en función de Y. Porque acá tengo X al cuadrado y acá hay X lineal. De todo modo, acá nosotros vemos que tenemos X al cuadrado y 7 más 7Y al cuadrado. Bueno, sería una especie de elipse, ¿no? Sería una elipse. Pero a su vez, como tiene 8XY, sería una elipse que está desplazada. Pero no importa cuál es la... No está pidiendo el gráfico de la función. Lo que está pidiendo es la mínima distancia al origen de coordenada. Que en realidad, acá, geométricamente, sabemos que en cada punto hay una tangente. Lo que tenemos que buscar es la mínima distancia. Esta no es la... Digamos, hay una distancia en este punto, pero no es el concepto de distancia. La distancia es la mínima. Y es la mínima cuando es la mínima cuando la recta tangente es perpendicular a E. Nosotros, en este caso, lo que tenemos que hacer es armar la función auxiliar de Lagrange, X, Y y lambda, en el cual tenemos... La función principal es la que tenemos que extremar. O sea, maximizar o minimizar. Lo que se está pidiendo es ver, por ejemplo, este. Por la naturaleza del ejercicio, ¿cuáles serían los valores de X e Y que pueden ser máximos? Infinito. Porque lo podría tomar este valor, ese valor. Podría tomar un valor alejado. Entonces, acá es el mínimo valor. Entonces, la función, esta función distancia, ¿a qué es igual? Bueno, tenemos que aplicar Pitágoras. La distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es X, esto es Y. Si a esto, en vez de ser una curva, fuese una superficie en el espacio, la mínima distancia sería la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? O sea, Pitágoras en tres dimensiones. Y acá colocamos más lambda, la función condición. Y la función condición es que uno de los puntos X y correspondan a esta función. O sea, sería X cuadrado más 8XY más 7Y al cuadrado menos 225. Porque tenemos que colocarlo en su matrimonio puro. Y esto por ahí no lo suelen entender. Nosotros tenemos que encontrar el valor extremo o mínimo de esta función. De la raíz cuadrada de X cuadrado menos Y cuadrado. Bueno, lo que tenemos que entender es que los valores de X e Y que hacen mínimo a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado son los mismos valores que hacen mínimo a la función X cuadrado más Y cuadrado. Es como decir, ¿Cuáles son los valores de X e Y que hacen máximo al producto de 2 por X por Y? Y bueno, los valores van a ser los mismos valores que si yo le saco el 2 acá. ¿Cuáles son los valores de X e Y que hacen máximo a la función raíz cuadrada de X y Y? Bueno, son los valores que hacen máximo a la función X y Y. Y por eso yo puedo... Esto no es una cancelación ni es una simplificación. Sería una racionalización en términos lógicos, no en términos matemáticos. Ahora, el que quiera mantener la raíz cuadrada, la mantiene la raíz cuadrada. El tema es que es más difícil... Es más difícil. Es un poquito más complejo realizar la derivada cuando se trata de una raíz cuadrada. Entonces, por eso nosotros podemos prescindir de la raíz cuadrada. Y el resultado al que vamos a llegar son los mismos valores de X y de Y. No sé si se entiende el concepto. O sea que, ¿Cómo operaríamos como que la raíz cuadrada no está y cuando llegamos al resultado le aplicamos la raíz cuadrada? Claro. O sea, cuando nos pide el valor de la distancia, ahí sí tenemos que aplicar la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero a los fines de obtener los valores de X y de Y que corresponden a este punto P más cercano al origen de coordenada, podemos prescindir de la raíz cuadrada. Pero para el cálculo de la distancia tenemos que aplicar la fórmula de la distancia, que es la raíz cuadrada. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a calcular la derivada primera respecto de X. Ahora, no estamos teniendo en cuenta la raíz cuadrada. Tenemos 2X más 2 lambda X, o por ahí podríamos poner así, podríamos poner lambda, que es la constante, por la derivada de la función, que es 2X más 8Y. 2X más 8Y. La derivada respecto de Y es 2Y más lambda factor de, acá tengo, 8X más 14Y. Y por último, la derivada respecto de la anda, es el paréntesis. es X cuadrado 8XY más 7Y al cuadrado menos 2 25. Igualamos a cero. Entonces, acá tenemos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. X, Y y lambda. Vamos a despejar de esta, despejamos lambda. Que es la manía mía, digamos, ¿no? O el hábito mío, despejar lambda. Entonces, nos va a quedar menos 2X dividido 2X más 8Y. Pasé 2X negativo, y luego el factor lo paso como divisor. Ahora vamos a despejar lambda de acá. va a quedar menos 2Y dividido 8X más 14Y. Esta queda como ecuación de enlace. Una vez que tenga la relación entre X e Y. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar lambda con lambda. Si igualo lambda con lambda, voy a llegar a menos 2X sobre 2X más 8Y igual a menos 2Y sobre 8X más 14Y. Podemos simplificar el 2 con el 2. y ahora pasamos lo que está como divisor lo pasamos como factor. Entonces queda X factor de 2X más 8Y igual a Y factor dice mal X factor de 8X más 14Y. Y acá tenemos Y factor de 2X más 8Y. Ahora aplicamos propiedad distributiva y vamos a tener 2X al cuadrado más 14XY igual a 2XY 2XY más 8Y al cuadrado. Pasando todo a un solo miembro vamos a o lo que podemos hacer acá es ¿por qué no? Nos va a quedar 2 bueno podemos acá hacemos 2X cuadrado que es esto que tenemos acá menos 8Y al cuadrado tenemos 14 XY y este 2XY al pasar al otro miembro se va a restar entonces va a quedar 12 XY igual a 0 podemos dividir todo por 2 entonces acá va a quedar 4 y acá va a quedar 6 esta esta a esta expresión que tenemos nosotros acá está bien no nos está dando la relación pero nosotros podemos despejar de acá a ver un segundito un poco ahí está bien sí ahí está bien ahí está bien profe una pregunta ¿no sería X por 8X más 14Y 2X acá era 2X al cuadrado acá era este no no pero arriba porque la fracción de abajo que se multiplicó por X es 8X más 14 acá o acá ahí es acá sí tengo X factor de ah sí me equivoqué X factor de 8X más 14Y y 2X más cada entonces acá nos está quedando 8X al cuadrado más 14 XY igual a 2XY más 8Y al cuadrado entonces bueno acá podemos dividir por 2 para dejar más chica la expresión 7 acá queda 1 acá queda 4 entonces nos está quedando 4X al cuadrado no sé si conviene poner todo en un solo 4X al cuadrado porque lo que yo estoy buscando es el valor de 8XY XY sí vamos a dejar solamente a 4X puede ser que queden dos igualdades menos sí 4X al cuadrado menos 4Y al cuadrado menos 4Y al cuadrado que es este que pase acá y en el segundo miembro me va a quedar acá tengo 1 menos 7 me va a quedar menos 6 XY acá podría cambiar los signos cambiar los signos dividir por 2 y estaría quedando porque acá tenemos XY entonces acá sería menos si paso este 3 es 2 tercios de X cuadrado 2 tercios de X cuadrado más 2 2 tercios más 2 tercios de Y al cuadrado igual a XY ¿no? pasando el 3 este como divisor queda menos 2 tercios de X cuadrado más 2 tercios más 2 tercios de Y cuadrado bueno es un poco extraña pero este valor de XY es el que tiene que ir a la ecuación de enlace a esta que tengo acá entonces nosotros si replicamos esta vamos a colocar X al cuadrado más 8 pero en vez de colocar XY Y tendríamos que colocar menos 2 tercios de X cuadrado XY más 2 tercios de Y al cuadrado cerramos más 7 Y al cuadrado menos 2 25 igual a 0 a ver aquí llegamos entonces aquí tenemos X cuadrado más menos tendríamos menos hacemos 16 tercios de X al cuadrado X cuadrado Y cuadrado no recuerdo bien si era este el camino más 16 tercios de Y al cuadrado más 7 Y al cuadrado menos 2 25 XY déjenme repasar porque profe ahí ya tiene X cuadrado Y cuadrado y los podría igualar poner de diferentes lados del igual den un segundito por favor a ver ¿Cómo me habías dicho? No que lo podés poner de un lado cada uno pero realmente no encuentro tampoco cómo solucionarlo No 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 es que no era no era de esta forma no era de esta forma Muy bien ¿Y a través de cálculos de la elipse ¿Profe? No 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 ahí sí que se complica yo eso lo estuve tratando de hacer pero se complica X cuadrado Y cuadrado yo no sé si era cuestión de reemplazar Y cuadrado yo creo que sí creo que acá lo que convenía porque si no acá nos queda X cuadrado Y cuadrado se va y se va a complicar entonces me vengo acá directamente creo que el camino en este caso era tener habíamos dicho 4X cuadrado acá acá teníamos ahora voy a hacer el revés voy a pasar acá me va a quedar 6XY y acá voy a tener igual a 4Y al cuadrado 4X cuadrado positiva del 6XY entonces 6 positiva sí pero acá lo que voy a hacer es dividir todo por 4 para que acá me quede 1 entonces me va a quedar Y al cuadrado igual a X al cuadrado menos y bueno acá va a quedar 3 medio de XY y a este valor de Y al cuadrado yo lo voy a llevar a la deslace vamos a ver vamos a hacer 6 es positivo el 6XY antes entonces queda positivo sí perdón que estoy Y en donde acá acá sí porque tengo 4X cuadrado 7 menos 1 6 estoy hecho un desastre perdón entonces acá me queda Y al cuadrado perfecto bueno perfecto entonces vamos X cuadrado que es la digamos la ecuación esta de enlace X al cuadrado más 8 X Y más 7 pero en vez de colocar Y al cuadrado vamos a colocar toda esta expresión o sea O sea X al cuadrado más 3 medio de XY menos 225 igual a 0 sí era este el camino así hace tiempo que no lo hacía este de todos modos no es justificativo más 8 XY más 7 X al cuadrado más 21 medio XY menos 225 igual a 0 vamos a revisar porque estoy 7 X cuadrado 21 medio de XY menos 225 bien acá tenemos estos dos son semejantes tenemos 8 X al cuadrado estos dos también son semejantes vamos a tener más 8 por 2 16 16 más 21 37 37 X Y menos 225 igual a 0 a ver si llegamos a algo parecido a esto no salió 37 medios profe ah 37 medios sí porque es 8 X cuadrado acá me faltó el 37 medios menos 225 bien entonces nosotros a a esto menos 225 estoy teniendo un problema bien estoy teniendo un problema profe si lo que hace ahí en el video de youtube en ese en ese ejercicio de aplicar en función de y en realidad pero antes en donde acá no claro donde le queda y cuadrado igual a x cuadrado más 3 medios de aquí no no recuerdo en donde en esta parte no 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 arriba antes de evaluar acá no recuerdo no sé por qué se me han atado la rama en algo que es un ejercicio tan tan simple digamos pero no sé qué puede ocurrir función condición déjenme revisar porque no estoy llegando a la misma expresión x cuadrado 7 8 x cuadrado acá 8 por 2 16 21 31 37 medio de x y menos 225 entonces acá tendría que a es igual a 8 b es igual a en este caso aplicando para explicar a pegar más cara digamos esto nosotros lo podemos considerar como una ecuación de segundo grado en x en donde a es igual a 8 b que es el coeficiente que acompaña el término lineal es 37 medio de i está bien tiene una parte numérica y una parte literal pero vamos a ver qué es lo que nos da y el valor de c es igual a menos 225 entonces con esto aplicar la fórmula general que nos estaría dando el valor de x pero no me da esto lo que me preocupa que no me está dando esto es algún error que he cometido acá entonces de todos modos vamos a ver es menos no pero no no me va a dar déjame esta parte de acá a ver si a alguien se le ocurre algo o me detecta algún error acá acá es 8i y acá esto es 2i más lambda 8x más 14i y acá es x cuadrado más 8 más 7 menos 2 25 igual a 0 despejando esto me queda menos 2i sobre 2x más 8x 2i 8x más 14i profe profe a mí o sea yo lo desarrollé de otra forma y me quedaron dos igualdades posibles puede ser eso no lo sé porque básicamente llegué a la expresión 2x al cuadrado más 3xi menos 2i al cuadrado igual a 0 o sea la que tiene ahí arriba cuando estaba desarrollando la expresión y después de eso lo arreglé lo factoricé y me quedó x más 2i por 2x menos 2 menos i igual a 0 entonces me quedaron las dos expresiones de igualdad posibles ¿y llegaste a valores? no 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 lo o sea no lo corroboré quería ver porque usted usó otro método ahí me fijo y le digo es algo tan elemental que no sé por qué se me gana toda la rama hay algo que que hice mal acá 8x más 14 y yo acá simplifique 2 y me queda x factor de 8x más 14i y factor de 2x más 8i voy a tratar de avanzar por ese lado y acá queda 8x cuadrado más 14 x y igual a 2x y más 8i al cuadrado divido por 2 me queda 4 me queda 7 me queda 1 me queda 4 4x cuadrado 4x cuadrado acá tengo 7 menos 1 6x y igual a 4y al cuadrado divido por 4 y me queda y al cuadrado igual a x al cuadrado más 3 más 3 de x y x al cuadrado más 8x y más 7 y en vez de colocar el y al cuadrado en vez de colocar y al cuadrado coloco x cuadrado más 3 medio de x y menos 2 25 igual a 0 7 7x cuadrado 7 por 3 21 medio de x y menos 2 25 es increíble no sé 8x al cuadrado dame un segundito nomás 16 37 medio de x y menos 2 25 dame la última chance a ver que podemos hacer acá esto era menos b que vendría a ser menos 30 el valor de b es menos 37 medio por i más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que esto ya es una locura porque no no puede ser ya me está dando un valor muy muy alto 37 al cuadrado sobre 4 por i al cuadrado b al cuadrado menos por menos más 4 por a por c acá acá está el problema porque acá me tiene que dar un valor un valor de mi un resultado un resultado numérico pero no sé si es correcto el método medio raíz de 5 x y y y 2 2 2 raíz más menos raíz de 5 porque es como como te queda cuadrática y y y te quedaba más menos 2 raíz de 5 el 2 raíz de 5 está bien sí y está bien lo que estás haciendo vamos a si quiere o sea yo básicamente hice la factorización en grupos vamos vamos allá arriba